Por la libertad, libertad, por el amor, el amor Soy graduada de la Escuela de la Música de San Juan, luego entré en el Departamento de Composición y Teoría en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Durante mi trayectoria, tuve la oportunidad de colaborar y poder trabajar distintos aspectos en la composición. Luego de eso, me gradué en 2015 y ese mismo año comienzo mis estudios graduados en Composición de Música de Teatro en la Universidad Católica de América, en Washington D.C. Así que FNC surge de esta colaboración, que está basada en los capítulos del 33 al 35 de Don Quijote. La ópera se compone de tres personajes, Camila, que es la soprano, que estará siendo interpretado por Natalia González, Anselmo, el tenor, que estará interpretado por Jebo Otero, y Lotario, el barítero, que estará interpretado por Martín Aliceo. Así que esto es una historia, un triángulo amoroso, y son distintas percebes del amor y cómo entonces eso se desarrolla y termina, ¿verdad?, una tragedia clásica. Yohani es probablemente un reflejo de esos brillantes estudiantes que tenemos alrededor del mundo, que trabajan, que siguen trabajando y que demuestran lo mejor de este país. Así que definitivamente es algo que, si tiene que pasar, debe pasar en el conservatorio. Este próximo 14 de Junio, a las 7 pm, en el Teatro Bertita Guillermo L. Martínez, Sala Jesús María San Roma, del Conservatorio de Música de Puerto Rico. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Amén.